Y la ministra del interior de Chile aseguró que será un hecho gravísimo si se llegase a comprobar o a confirmar la participación del régimen venezolano en el secuestro del militar venezolano Ronald Ojeda Moreno, quien se encuentra asilado en ese país y quien fue secuestrado en los pasados días. Hay varias, se sabe que hay varias hipótesis, se sabe que el gobierno ha dicho varias veces, usted misma, el subsecretario Monsalve, que está abierto a todas las hipótesis. Se fuera la peor de todas, digamos, que es que hay una incursión de agentes extranjeros en territorio chileno. Sería gravísimo eso, Iván, gravísimo, sin precedentes, sin precedentes. O sea, en el transcurso de este tiempo en que varias veces se ha dicho informalmente distintos actores que cosas como esta se sabe que han sucedido. Bueno, la verdad es que a la hora de mirar no han sucedido. O sea, sería una situación sin precedentes de la mayor gravedad, o sea, inaudita respecto a lo que son las relaciones entre los países latinoamericanos. O sea, lo tomaríamos realmente como que estamos en otra situación, si no se diera ese caso. ¿Como un acto agresivo? Bueno, ciertamente que es un acto agresivo, absolutamente. Y cambiando de tema, la ciudad de San Diego, en California, ha visto la llegada de aproximadamente 600 migrantes todos los días, quienes son liberados en este punto de Estados Unidos, luego de estar bajo custodia de la patrulla fronteriza, como nos cuenta Ale Segura. Llegar al aeropuerto hay dos maneras. Hay un autobús que nosotros estamos contratando para llevarlos para asegurar que lleguen seguramente, pero también hay otra manera de llegar a través del transporte público. En estos días hemos estado viendo que migración está sacando a, como, póngale 300 personas en la mañana y unas 300 más en la tarde. El guatemalteco Oto cruzó la frontera y se entregó a las autoridades. Estados Unidos es un país de oportunidades que no lo discriminan a uno. Si bien todavía siguen llegando migrantes de América Latina, la gran mayoría, según datos de organizaciones locales, son de Asia y África. Mi nombre es Ilkalil Moussaola, vengo del Sahara Occidental, de la IUN, es una colonia, ex-colonia española, y por eso hablo español. A pesar de esta situación, el Centro de Bienvenida de Migrantes, que ha estado atendiendo en los últimos meses al creciente número de personas que llegan a San Diego desde la frontera, ha cerrado por falta de recursos públicos, después de agotar una partida de 6 millones de dólares desde septiembre. Esta estación de autobuses aquí en el centro de San Diego se ha convertido en un punto inesperado de llegada de migrantes que acaban de cruzar desde la parte mexicana para dirigirse a otros puntos de la geografía estadounidense. Alex Segura, Voz de América, San Diego. Y al sur de la frontera, en México, preocupa el incremento de la criminalidad y cómo ésta podría impactar a una población tan vulnerable como los migrantes que emprenden rutas muy peligrosas atravesando México con el propósito, además de llegar a Estados Unidos. Tratamos lo más posible de resguardarnos, bien sea en el sitio donde nos están dando al ojo. Alrededor de 2.100 elementos del ejército mexicano se encuentran patrullando las calles de Ciudad Juárez luego del aumento de la violencia en México. También cambian los mandos o cambian lo que tenga que cambiar, pero sigue habiendo el mismo problema y nadie dice nada y continúan las cosas. Por un momento en el camino se bajan, se bajan los índices de violencia, pero mientras sigamos teniendo impunidad, mientras sigamos teniendo gente armada en las calles, pues esto va a seguir pasando. Tan solo en el mes de febrero, 65 personas han sido asesinadas en esta ciudad fronteriza, según la Fiscalía Zona Norte de Chihuahua. En esta ciudad se nos hace muy difícil, pues, en base a todo lo que está aconteciendo con los diferentes tipos de bandas organizadas, pues. Para activistas locales, los problemas de seguridad que se han agudizado en las últimas semanas en Juárez inquietan a los migrantes. Afecta más que nada en la confianza de ellos, poder moverse libremente, tanto para ir a atenderse médicamente como para poder hacer los trámites necesarios en su estadía en esta ciudad. Se espera el arribo de más elementos del ejército mexicano a la frontera en los próximos días. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y continuando en materia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump coincidirán este jueves en Texas. Esto para visitar ciudades fronterizas con México y constatar de primera mano el problema que representa la migración irregular al sur de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitarán este jueves la frontera de Estados Unidos y México, cuando las cifras de llegadas de migrantes se mantienen altas. La visita evidencia la importancia del tema fronterizo en esta campaña electoral. El presidente Biden se reunirá con agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y líderes locales. Discutirá la urgente necesidad de aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza del Senado. El conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera en décadas, señaló la Casa Blanca en un comunicado. ¡Presidente Donald J. Trump! Mientras tanto, el expresidente Donald Trump se sigue consolidando como el candidato republicano a las elecciones de noviembre, luego de ganar seis contiendas. La última este sábado, las elecciones primarias en Carolina del Sur. El estado natal de su única competencia, la desembajadora ante la ONU, Nikki Haley. Este martes se celebran las elecciones primarias en Michigan y Trump llega como el gran favorito tras ganar las primarias republicanas en seis estados. Michigan es el próximo y vamos a tener un éxito tremendo ahí. Y luego tenemos algo llamado Super Martes y creo que estamos liderando 91 delegados a siete en general. Son seis estados los que han votado en el proceso de primarias del partido republicano para la nominación presidencial. Y Nikki Haley no ha ganado en ninguna. A esto se suma que este lunes perdió uno de sus mayores respaldos económicos, American for Prosperity Action, el super PAC de tendencia conservadora del multimillonario Charles Couch. Dije a principios de esta semana que no importa lo que pase en Carolina del Sur, seguiría postulándome. Soy una mujer de palabra. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, dejará su cargo el 8 de marzo, después de que Trump anunciara a principios de este mes su preferencia por el presidente del partido de Carolina del Norte, Michael Wadley, y eligió a su nuera, Lara Trump, como copresidenta del comité. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Establecemos una segunda pausa publicitaria, pero ya venimos con más.